Música Ok, bueno Dani, pues vamos a empezar Bueno, pues cuéntame un poco, cuéntame Preséntate, preséntate un poco y dices quién eres Pues, a ver, soy Daniel Martínez Vivo en Cuenca, Castilla-La Mancha Y tengo 17 años Y pues acabo de hacer las lectividades básicamente Vale, muy bien Dani Y oye, ¿qué especialidad has hecho? De bachillerato La de Ciencias Sociales y Jurídicas Vale, muy bien Bueno, pues nada, vamos a comenzar con las preguntas La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿Por qué en su día? Porque sí que es cierto que ¿Cuánto llevamos trabajando juntos? Tú y yo llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Tres años, ¿no? Me suena que sí, de cuarto Sí, exacto Entonces, ¿por qué decidiste en su momento Tener un profesor particular Antes que a lo mejor ir a una academia? A ver, en ese momento, más que nada Yo no tenía Yo no decidí en ese momento Era más mi madre Pero bueno Viendo que me salían mejores resultados Yendo a una academia Porque ya antes de eso Pues iba a alguna academia y tal Pero viendo que tenía mejores resultados En mis materias Con un profesor particular Que yendo a una academia Pues decidimos Más mi madre que yo Pero que así Tener clase con un profesor particular Oye, ¿y por qué piensas Que puede ser mejor Un profesor particular a una academia? Tú que has estado Porque si es particular Se va a centrar solo en ti En tus fallos No en los fallos de los demás Y más o menos de los tuyos Y pasar así por encima Se va a profundizar en tus fallos Va a ver lo que mejor sabes hacer Lo que peor Y pues más o menos Vas a ver más que No es que sepa más En cuanto a materia Que puedes saber más perfectamente Creo que Lo importante es que Se centra en ti Solo en ti Y eso es importante, ¿no? Eso es lo más importante Lo que veo yo más importante Es que se centra en ti Muy bien, Dani Oye, y supongo que habría Más profesores ¿Por qué me elegisteis a mí? Entre tu madre y tú Hace tres años Pues mira, sinceramente No lo sé O sea Yo Yo ya te digo Yo no tenía nada que ver O sea, a ver Tenía que ver Pero me refiero Que no No te elegí a ti Por decirme A pues este chaval No sé Simplemente fue mi madre Que me dijo Venga, pues te voy a Contratar a un profesor particular Y pues fuiste tú Simplemente fue Pues casualidad Supongo No lo sé Pero sí Vale, y supongo que Que bueno Al principio fue casualidad Pero luego Sí que seguimos Llevamos pues eso Tres años juntos Entonces ¿Qué te hizo Seguir conmigo? O sea, ¿qué te hizo Porque podrías haber Cambiado perfectamente Al año siguiente? Claro Mira, yo Sobre todo un cuarto De la ESO Mis resultados En los de esa manera De matemática Serían malos Muy, muy, muy malos Pero después empezaste A venir tú Y mejoraron Y aprobaba Y aprobaba Bastos tipos de exámenes Incluso en primero Las notas del primero De bachilato Ya lo sabes tú O sea Te grababa a sacar Y dice Durante tres Seguidos Cuatro Y en segundo De bachilato Selecía Pues eso Es lo que ha pasado Bueno Eso Luego hablaremos de ello O sea que entonces Fue un poco Que notaste La mejoría ¿No? Notaste Oye Pues mira Me está yendo bien ¿Para qué cambiar? Bastante Bastante Bueno Pues muy bien Oye ¿Y cómo eran tus resultados Antes de llegar yo? En cuarto ¿Cómo en tercero Por ejemplo? Segundo ¿Cómo eran tus resultados antes? A ver Yo En cuanto Pero Solo con las matemáticas ¿Se refiere? Sí, sí O sea Respecto a las matemáticas Claro Respecto a las matemáticas Pues bastante malo Yo ya te lo digo Desde primero de la ESO Llego Bueno Desde primero de la ESO Desde primaria Llego sacando mates Cinco pelados Cuatro Seis Ya te digo Que de seis O el siete No pasaba nunca 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 Y pues siempre Bastante mal Hasta que llegaste tú Que hubo una mejoría Muy notable Y eso que nos tocó Un profesor difícil En cuarto ¿Te acuerdas? Bueno Así conseguimos subir La nota que llevaba Llego Sí, sí Aún recuerdo Fíjate que han pasado tres años Pero aún recuerdo Ese profesor Era muy duro Era muy duro Mucho Bueno Muy bien Oye Y has dicho antes Que habías ido a lo mejor A alguna otra academia O habías tenido algún otro Profesor particular ¿No? Sí Pero no era de matemáticas Era de inglés Yo venía a otra Academia De aquí A la de mi casa Ahora estoy en el pueblo Pero sí Vale Y oye Y que has notado O sea Tú que has ido a más academias Porque Por ejemplo El otro día He hecho una entrevista A otro chico Pero Él no había ido a ninguna Otra academia Entonces Tú que sí que has estado En otras ¿Qué notas de diferencia? ¿Qué A trabajar conmigo? ¿Qué notas de especial? Sobre todo más Porque Tú tienes menos horarios Y tienes que ir a esos horarios De todas formas Tú por ejemplo Te puedes llegar A ajustar más A mis horarios Luego La atención Que se presta Al alumno Es diferente Yo en la academia No es que pasaran de mí Pero era más general Todo Tuvo un cambio De centros en mí Y Pues eso Y Se nota más La preocupación Por parte Del profesor Que si es particular Que si es de academia Y esas cosas Son las que se notan Entonces Digo Yo llevo ya Sin ir a una academia De esta Pues mucho Pero sí Yo creo que Recuerdo que era así Sobre todo La atención Que se centren En tus fallos Lo que has estado comentando Sí Claro Atención Muy bien Oye Y otra pregunta También Porque durante Cuarto de la ESO De cuarto A prácticamente Este curso Pues yo he estado Yendo a tu casa Sí Pero si es cierto Que ahora Con lo de la pandemia Y todo eso Bueno Tuve que cambiar Yo también Un poco Mi modus operandi Porque tuve que comprarme La pizarra Y todo eso Y pasarme al método Online Entonces ¿Qué opinas tú De eso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Has notado la diferencia? ¿Has notado Que has notado? A mí me ha ido Igual Igual hasta Entre igual Bueno Igual y mejor Que Que si vinieras Tú a mi casa Porque Es que es lo mismo Simplemente Porque no me ves la cara Tampoco En tanto contacto visual Pero Para mí Sigue siendo lo mismo Y ya te digo Si a partir de los solores Que hiciese las clases Las clases online Yo creo que Sería hasta mejor Tendría más tiempo Para darle más ¿Tú opinas? Sí Yo ahora mismo opino Que online es mejor Que clases físicas Sí O sea Que opinas Que La diferencia Ha sido mínima Incluso Incluso Piensas que ha podido Ser Ser mejor Para ti ¿No? Yo pienso eso Sí Muy bien 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 Está bien saberlo Porque luego Siempre hay mucha gente Pues eso Que le da como Un poco de respeto A lo online Pero bueno Es importante saber Que una vez que lo pruebas Una vez que ves Que puedes estar En pijama Si quieres En tu casa Haciendo matemáticas Pues Que también tiene Sus beneficios Muy bien Dani Bueno ¿Y qué le dirías A alguien Que no sabe Si Si dar clase conmigo O se lo está pensando O qué le dirías A ver Yo dos cosas Lo primero Que tampoco Tengas mucha gente Que luego a mí no mates Tanto caso Y lo segundo Que eres un crack Que eres un crack Y a mí las mates Me las he enseñado Muy bien La física Y la química Porque también Tengo contigo Física y química Y Sí es verdad Y ningún problema Ningún problema Nada Muy bien Bueno pues Y otra pregunta Que te quería hacer ¿Se puede sacar Un 10 En selectividad O no se puede? Sí 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 se puede Sí ¿Es posible? Hombre Pues Yo Yo en mi caso Sí que lo he hecho Yo sí lo he hecho O sea que Entonces ¿Qué notas Sacaba en matemáticas? ¿En selectividad? En la de ciencias sociales Dos En un 10 He sacado un 10 Muy bien Y ¿Qué crees que ha marcado la diferencia? Porque Yo pienso que tú ya venías Con un buen nivel Pero ¿Qué piensas que hemos hecho Los dos juntos Para que ese 10 Pueda ser posible? Sobre todo Trabajar la concentración ¿No? Para que esté concentrado A la hora del examen Me lo has repetido mil veces Sabe concentrado A la hora del examen Que si no No te van a salir bien las cosas Y llegar al examen Me calmé por dentro Y dije Venga Este examen Me ha salido un 10 Y me ha salido perfecto Además que yo lo supe Me ha salido perfecto Salí diciéndolo Me ha salido perfecto Así que Perfecto Qué bien Y luego también Lo que Decir un poco Pues ese hábito de estudio Que hemos tenido Durante este mes Este último mes La constancia Claro La constancia Ya has visto Que es importantísima Ya te has dado cuenta De cara al futuro A lo que quieras estudiar ahora O lo que decías hacer Darte cuenta Que este es el camino De No esperar a la última semana Y estudiar 5 horas Una asignatura Sino quizás Todos los días Una pequeña horita Al final Marca la diferencia Claro Eso se nota mucho Pero bueno Muy bien Dani Bueno pues nada Lo primero Felicitarte Que Eso te lo quería decir También públicamente Ya que estas entrevistas Pues las va a ver más gente Entonces Sí que me gustaría Felicitarte públicamente Porque es que Has sido un alumno Ejemplar Durante los 3 años Que hemos estado juntos Y lo más importante Que este último sprint Que has hecho No era fácil Porque tenías más asignaturas Y has hecho un hueco De esa horita Todos los días Para realmente Buscar el objetivo Que queríamos Que desde el primer momento Ya lo hablamos Que era sacar un 10 Luego se podía sacar un 9 Un 8 Pero el objetivo Estaba ahí Que era sacar un 10 Y lo hemos conseguido Así que Felicitarte por ello Porque lo has conseguido tú Yo simplemente te he guiado Te he dicho Por aquí no vayas Que es peor Ves por aquí Que es mejor Pero el 10 Es tuyo Y nada Enhorabuena Muchas gracias Para ti Porque tú eres el que Me ha enseñado todo Desde el primer momento Todas las gracias Te lo he dicho Ya te digo Que me gusta insistir En eso En que soy un guía De decir Oye Ves por este camino mejor Que yo también Me fui por el otro Y me salió mal Y por este Mucho más fácil Este método Más rápido Y todo eso Pues nada Dani Me alegro mucho Oye Y la última pregunta Ya ahí Lo dejamos ¿Qué quieres estudiar A partir de ahora? Pues ¿Tienes claro? Sí Yo creo que sí Yo mira Tengo Esto es mi plan Que me he hecho así Más o menos rápido Y tal Pero bueno Yo había pensado En opositar de policía Pero claro Antes Yo quería hacer una carrera Y he elegido Aquí en Cuenca La Universidad de Castilla-La Mancha La UCLM La de Comunicación visual Me pedían un 5 Pues Saca un 10-25 O sea Me da la nota de sobra Y pues a por ella Empiezo este año Y ya está A ver si lo acabo En los 4 añitos A ver si lo acabo Y empiezo Con las exposiciones Si Dios quiere Pues ojalá Dani Que te vaya todo genial Y nada Pues Simplemente Pues lo dicho ¿Vale? Felicitarte Y nada Que sepas que ha sido un placer Muchas gracias por la entrevista Igual Y nada Espero que ayude A mucha gente Que le muestre El camino A seguir De la constancia De todos los días Un ratito Es mejor Que luego A pelotonarlo Todo la última semana Y nada Dani Pues que un placer Haber estado estos años Contigo Y nada Muchas gracias Igualmente Diego Bueno Dani Pues un saludo Y nada Que espero que te vaya todo bien Bueno Diego Ya vamos hablando ¿No? Sí, sí Perfecto Tienes mi número de teléfono Así que Y algún día Hasta que vamos Para tomar algo Ya hace falta Eso está hecho Bueno Dani Un saludo Que pases buen verano Y nada Ya nos veremos Igualmente Diego Adiós Dani Adiós Si te ha gustado el vídeo Puedes hacer Tres cosas La primera Darle a me gusta La segunda Suscribirte Para no perderte Ningún vídeo más Y la tercera Compartir con tus amigos Y tus compañeros de clase Si piensas Que les puede interesar Que les puede interesar Van de� пред Desde Niña Delio Estoy No Ya Me Me No Yo